El bullying es cuando una persona mayor molesta a una persona menor y le dice cosas que a la persona no le gusta. Cuando una persona te hace burla y te dice cosas feas. ¿Te molesta a una persona? El bullying o acoso escolar es un maltrato y un abuso que puede ser física o psicológicamente que dura mucho tiempo y puede ser entre uno o varios compañeros. El colegio está alerta para que este tipo de cosas no ocurran. ¿Nos puede decir cómo se prepara el colegio sobre el bullying? El colegio hace una serie de talleres informativos y explicativos también en la cual se instruye a los niños para prevenir el bullying y cómo los niños también de alguna manera pueden, a través de sus acciones, mejorar sus conductas. ¿Cómo hacen para presenciar un tipo de bullying? Bueno, cuando se presencian casos de bullying, obviamente nosotros tratamos de conversar con la víctima, el victimario, pero también con los actores pasivos que hay entre medio de cualquier conflicto. Es necesario tener en cuenta que cuando nosotros presenciamos algún tipo de bullying, hay que detenerlo de inmediato. ¿Qué hago si soy víctima del bullying? Conversar con los papás, tener una relación de confianza o con profesores o con las personas que sean más cercanas a ustedes, como los tíos, como sus parientes, y hacerle ver qué es lo que está pasando con ustedes. ¿Cómo los papás pueden detectarlo? Puede ser que el niño ya no quiera asistir al colegio, porque tiene problemas, que le duele el estómago, pasan algunos otros niños, en otros episodios el niño llora mucho en la casa, también puede estar muy frustrado el niño, puede tener episodios de radietas, puede empezar a discutir con los papás, por eso siempre es importante ver el comportamiento de los niños en la casa y cómo está cambiando. Ya saben niños, si ustedes son víctimas de bullying, cuéntenle a sus padres y profesores, ellos los ayudarán. ¡Gracias!